Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Naruto Genome Striker Hoy vamos a ver cuáles son los mejores Rasen Gans de este juego que tenemos muchísimas versiones Pero antes de empezar con este video no olvides suscribirte y activar la campanita Eso es muy importante que tengo que llegar a los 3100 suscriptores antes de que termine este año También está más que invitado a seguirme en Twitch donde hago directo todos los días después de las 10 horas argentina Y ahora sí, empecemos Bien, para empezar tenemos el Rasen Gans base, tiene 13 segundos de cooldown Tiene 2 puntos de poder y 2 puntos de alcance, está bastante bien Da máximo 12 hits, hace muchísimo daño Súper recomendada esta técnica para los que apenas están empezando en el juego Después tenemos el Super Rasen Shuriken, básicamente el Jutsu que inventa Naruto La mejora del Rasengan que tiene 3 puntos de poder y 5 puntos de alcance en comparación al Rasengan normal le gana Esto es más que obvio porque este Jutsu es un poco más lento de lanzar Hace muchísimo más daño, casi mitad de vida, saca un tercio de vida tranquilamente Después tenemos el Rasengan de Boruto, el Rasengan este de desaparición Esta técnica es muy muy buena, de hecho la volví a usar hace poco y me encantó Básicamente hacemos un mini Rasengan y si lo lanzamos a alguien tiene 5 puntos de alcance y 2 de poder O sea que es un golazo Y el cooldown 12 segundos amigos, muy muy bajo, recomiendo esta técnica al 100% Por cierto, si alguien que se está cubriendo recibe esta técnica, le rompe la guardia, ojo con eso Después tenemos el Rejin Volador nivel 2, esta técnica tan mítica de Minato que usa contra Obito en el anime La cual tiene 2 puntos de poder como casi todos los Rasengan 3 puntos de alcance, cosa que está bastante bien Y 13 segundos de cooldown, cuando lanzamos esta técnica básicamente lanzamos el Rejin de Minato Y si le damos, aparecemos arriba y le metemos un Rasengan en toda la cara Ahora si se viene lo bueno, tenemos el Motil Rasengan del DLC de Naruto Hokage Está muy muy bueno, tiene 15 segundos de cooldown Muy poco alcance, pero tiene 3 puntos de poder Al lanzar este Jutsu se nos activa el Link Mode de Kurama, por lo que dure Y básicamente le metemos 4 Rasengan, se hace mucho daño Aunque si no me equivoco, cada Rasengan hace máximo 12 hits por rival Pero podes llegar a enganchar 2 personas a la vez, ya sea con este Rasengan, con el Volador de Minato, con cualquiera Y podes dar mucho más hits Obviamente en el caso de estos 2 Rasengan, si el Rasengan base Porque el Rasengan de desaparición, el Rasen Shuriken, no Dan un hit de una y listo Después tenemos el Double Impacto de Kurama, que es un ataque en área Que lo podemos considerar Rasengan o no, eso lo deja a sus criterios Está muy muy bien, tiene mucho cooldown, pero sirve Esos serían todos los Jutsu normales de Rasengan Pero no se olviden de los Ultimates, que tenemos un par de Rasengan por ahí también Para empezar con los Ultimates de Rasengan, tenemos el Rasengan Ultra Gigante de Naruto Shippuden Un base, básicamente el primer Maestro Ninja que tenemos en el juego casi El cual tiene 5 puntos de poder y tiene 3 puntos de duración Está bastante bien, pero algo difícil de acertar, la verdad, este Rasengan Por otro lado tenemos el ataque de Boruto, que tiene 5 puntos de poder y 5 puntos de duración Que si bien puede parecer muy muy bueno desde acá Tenés que acertar, porque básicamente al lanzarlo le haces un combo al rival Le das 2 golpes y después le revolías un Rasengan Que bueno, está bien, pero la verdad tenés mucho más margen de fallar acá Ahora vamos con el Ultimate de Minato, básicamente al lanzar este Ultimate Empezamos a spamear los Kunais especiales de Minato Y nos teletransportamos y metemos mini Rasengan Lo bueno de esta técnica secreta es que es InstaUlti Y además es bastante larga, si bien tiene 2 puntos nada más Es muy muy larga Ahora vamos con el último Rasengan que tenemos disponible en este juego Sería el Super Rasengan Uzumaki El cual tiene un punto de duración, es bastante corto Pero tiene bastante cinemática, eso hay que decirlo Al lanzar este Ultimate aparecen Boruto y Naruto Hokage Para ayudarnos a crear este Super Mega Rasengan Que la verdad es simplemente hermoso Por cierto, cabe destacar que el aspecto de este Rasengan Es un poco más celeste que los otros No sé usted, pero yo lo veo un poco distinto Un poco más como se ve el Rasengan con la animación de Boruto, básicamente Vamos a defender, vamos a defender mejor Regín Volador, al fin lo acertamos, loco Costó, costó un toque acertarlo, pero Mejor tarde que nunca Fiumba Perfecto, estamos Ahora ¿Quién viene? Venir Venir a por mí A ver, el tontito este antes que empieza a hacer los ataques en área Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo en su lugar Ya empieza Ya empieza el Gobir Bien, desprezaste los Jutsus, va Te agarré Ahora sos mío Pimba, pimba Regín Fallé Regín Pasa nada Nos cubrimos Seguimos jugando tranquilamente Bien, bien, buenísimo Ahora este voy a usar los Jutsus Buenísima Casa, eh A casa Sin duda es el Motín Rasengan Recomendado al 100% El de Minato También Vamos yo a robar Pa, puede ser Puede ser que estemos jugando mejor que ellos Siendo uno menos Puede ser pa Vamos a ver si puedo matar a su Hitler A ver, lo enganché Pero le hago el daño No Lo malo que tiene es que tenga muy poco alcance A ver, justo Me da Pelotudo Escapate 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 Bien Bien, bien, bien Bien, bien Inchan Vení para acá Inchan A este tal Inchan Me lo estoy encontrando en casi todas las partidas No, no, no No Vamos, vamos Que entregamos Entregamos Muy bien el equipo Siendo uno menos Mirá Le vamos ganando Not bad Not bad Vamos con un Regín de lejos Bueno Bueno, gracias por un tiempo de curarme La verdad Regín No le di La verdad no tiene tanto alcance Por lo que veo Uy, me dio vuelta Boludo De una herramienta ninja Ajá Bueno, los dos recibimos No, no pasa nada Fue un buen trade Regín Comiste Pain Pain Mis cojones Bueno Tengo ultimate La pregunta es ¿Se lo tiramos o no? Ah, necesito un poco de espacio Y encima con la cinematográfica Encima con Eh Bueno Escuchen esto muchacho Hermoso, eh Salí de acá, tonto Acteamos el ultimate Ves en Boruto Y el Kokage Y Rasengan Hermoso este ultimate Le damos Bueno Dio una vuelta mística Y me lo esquivó No pasa nada, la verdad No me voy a tiltear por eso A veces se falla A veces se acierta Pero A estos giles No, los vamos a culiar Ay Te enganché Te enganché Me dio vuelo No te enganché No puede ser No puede ser Que se haya salvado Regín No, falla el Regín Lo tengo que matar rápido Lo tengo que matar Tengo que matar No, no llega NT, guacho NT Vamos a aprovechar esto Ahí enganchamos Tres, creo Miren Catorce hits Alguien se comió Dos hits De más De gratis Ojo se susan Godes se susan Oh, muy bien el compa Y te hemos visto No, no, no Perfecta Que buen Regín Metí ahí, hermano Ahora sigo Tontito Rango alto Mis cojones Mis cojones Rango alto A ver, entrega Entrega si ganamos esto Si ganamos de game Ganamos Con una partida GG Gracias por llegar a la parte final De este video Que épica partida Como ganamos siendo 3 Espero que te haya gustado No olvides darle a me gusta Suscribirte Activar la campanita Comentame cual es tu técnica Del resengan preferida Del juego Y nos vemos esta noche en Twitch Y mañana con un nuevo video Adiós 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 ¡Suscríbete!